A ti, que eres una mujer moderna y quieres encontrar esa casa diseñada especialmente para ti. Cañadas de San Isidro se prepara para acompañarte a soñar, reír y compartir. Aprovecha y haz tu reserva. Continuamos nosotros con más de Viva la Mañana, Viernes de buena música, de talento y de grandes artistas que nos visitan. El Ale Mendoza está aquí en la casa, saludos Ale, bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Súper, súper, todo bien. Bueno, nos vas a conectar con una canción que ya hemos escuchado y luego vamos a platicar de sorpresitas que se vienen, ¿verdad? Para aprender la mañana, listo. Bueno, ¿la canción? Me encantas, dice así, venga. Bueno, bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! excelente perfecta para el fin de semana verdad yo creo que sí ya que estábamos todos bailando también un poco pero nos traes una sorpresa verdad una nueva propuesta siempre en base a esta canción totalmente bueno te cuento el tema estuvo primer lugar en el national report de venezuela el cual quiere decir que estaba pasando algo en el país venezuela ha sido un país que me con un cantante llamado sexto rain de venezuela y el rookie de panamá para poder intercambiar culturas para hacer un tema un poquito más fuerte por expandir el tema a nivel latinoamérica y nació el tema de me encantas y nada ya está disponible en todas las plataformas digitales en mi canal de youtube no hay vídeo todavía no sé si estando en venezuela pueda surgir el vídeo que es una buena idea hoy tengo libre vídeo ahí ya disponible para que toda la gente lo vea para que lo pidan para que hagan lo que quieran la verdad es que se presta para eso la canción para hacer lo que uno quiera y hay sorpresas también porque se viene también sorpresas la próxima semana tengo pues algo bien importante para mi vida ahorita es el lanzamiento de mi segundo material discográfico esto es otra cosa sábado 27 de febrero del sábado entrante estamos a menos de bueno a una semana de lanzar el disco que te digo estoy nervioso estoy contento estoy a la expectativa estoy con bastante presión porque estoy hoy en día somos para que se den una idea somos 13 personas parados en la tarima es algo que a mí no estaba acostumbrado hasta ahorita así que nada los invito 27 de febrero discoteca pascha no se lo pueden perder es fin de mes no hay excusa es sábado y que mejor que bailar con ale mendoza es lo que tu público ya se merece y eso es lo que le estás dando verdad sí estoy muy contento por eso estamos preparando pues algo como te dije es algo diferente un disco que se trabajó con bastante amor un disco totalmente urbano ahí viene mucho reggaeton canciones nuevas canciones de amor en fin 27 de febrero discoteca pascha entrados a la venta en todo ticket puntocom así que mi gente estamos viendo también unas dinámicas en facebook en twitter en instagram para que se metan a ver si quieren un pase doble por ahí puede ser tú como te encuentran me encuentran como arroba alemendoza guión bajo gt arroba alemendoza guión bajo gt facebook es alemendoza music y alemendoza por todas las bueno la verdad es que sí así que síganlo en las redes sociales y se van a estar enterando todo lo que está haciendo este gran artista también en este viaje que vas a emprender y este nuevo material discográfico tu casa siempre para que no lo vengas a presumir más adelante también muy contento ya viene ya viene el disco 27 de febrero el domingo 28 a primera hora a la una de la mañana pues te van a poder ya descargar el disco en todas las plataformas digitales así que nada mi gente muy contento con el apoyo en los esperos 27 no se la pierden seguro y van a estar bienvenido siempre y muchas gracias por acompañarnos y ponerle ritmo rico a este viernes usted también puede ponerle ritmo y muchas cosas lindas a su vida lo puede decir con bonobón cuántas maneras hay de decir te quiero muchas de ellas se dicen con bonobón por supuesto tenemos esto para ustedes mil formas de decir te quiero bonobón bueno mi nombre es Iván López y un saludo cordial para mis hijos ellos me están viendo en alguna parte de la ciudad y muchas gracias por todo hola les mando un saludo a mi familia por el día del cariño los quiero un montón y espero se la pasen bien hay más de mil formas de decir te quiero bonobón presentó está bonobón entonces con toda esta propuesta y motivándonos a decir te quiero todos los días con un delicioso bonobón nosotros nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con mucho más de viva la mañana quédese por allí que lleguen viernes para vernos de nuevo bailando